Señoras y señores Hermosa y no andabas creciendo Como los cabos que se encuentran en la luz Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasamos, no voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Con mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Mi vida está hermosa cuando como vino Siento tantas ganas de contigo platicar Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Allá lo pasamos, yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Oh mi chiquitita, tienes que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y sigan a bailar Seguimos avanzando con la canción de la música Ahí nos vamos, nos hemos dejado hacer bonito Y esa canción de libro está ahí Una canción de tiempo Una canción de tiempo Una canción de tiempo